Ahí está, muchas gracias. Yo diría Carmen y Paco, pues las damas primero, ¿no? Pero primero las damas, luego les damos un consejo. Mi querido amigo, el jerezano, ¿de qué vienes disfrazado? Pues el jerezano. Bueno, pues venimos aquí a compartir con ustedes un poquito de lo que es la canción y un poquito de lo que es el jerezano, o la música del jerezano. Claro que sí, pues un placer tenerte con nosotros. Yo sé que eres de jerez, lógicamente. Y nos vas a cantar calaveras y diamantes. ¿Por qué cantas corridos y no te hablan de dito eso de los corridos? Pues ya tenemos 14 años, este año cumplimos 14 años en la música y seguimos escribiendo corridos y lo que la gente nos pidió. Que no al público nos pidió que hiciéramos un disco de corridos y aquí estamos. Oye, ¿alguna vez estuviste por allá en Villanueva, en el Sollate, en la tierra de Antonio Aguilar, no? No, no, ahí nada menos nos monotizaron ahí en la campilla de San Juan de Estadeo. En Villanueva. Hoy en la fiesta de Santo Parcón, que es San Juan. Y pues ahí lo mandamos un saludo con la gente de esa campilla. ¿Qué le pides ahorita si nos está viendo a San Juan de Estadeo? Pues que nos dé salud, que nos dé éxito, ¿no? A toda la gente que nos dé paz a mi mundo, tanta violencia que está ocurriendo. Pero, bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, nada más nos desató. Listo, entonces nos cantas, ¿quién? Calaveras y diamantes, por ahí. Y él se llama, él es... ¡San Juan de Estudor! Con pantalones de marca y la costura bien gruesa, camisas aliomantadas, cachuchas con calavera. La plebada tiene estilo y se pase a donde quiera. Se oyen claves y mensajes en todos los celulares, para donde va la clica, siempre se junta el desmadre, que traigan fruta alabada y ese cuch que no nos falle. Se miran las caravanas, del párral hasta el rodeo, todos andan alterados, y piden todo de lo bueno, un canazo y Remy Martín, y su cerveza en el hielo. Ay, le doy un saludo para toda la gente chacalosa, desde México a Colombia, supongo el jerezano, y puga por las cincuenta y cuatro, parce. Se oyen tocar los caneros, y cantar Roberto Tapia, después que se acabe el baile, si caneros tocan en casa, las borras están al ciel, cotorreando con la raza. Son las seis de la mañana, todos andamos al tiro, mis amigos de confianza, listos para cualquier ruido, ya viene saliendo el sol, andamos amanecidos. Después de la amanecida, nos vamos a los mariscos, que toque una buena banda, esa de niño perdido, si se repite de nuevo, que traigan de lo prohibido. ¡Gracias!